Un mensaje contundente le envió el secretario de gobierno municipal a la policía del Cesar debido a los actos delincuenciales que se han registrado en los últimos días en Valledupar. Que se haga mayor investigación, porque es que la gente ni siquiera está viendo a la policía en la calle, ni siquiera estamos viendo a los cuadrantes. Entonces, ayer caminaba por la Simón Bolívar, negocio por negocio, escuchar a la gente, a la vez hablarle del tema de la limpieza de sus avenidas y de las basuras, pero escucharlo por el tema de seguridad o de inseguridad. Y lo que me dice es que aquí ni siquiera sabemos quién es nuestro cuadrante de la policía. Y duramos tres horas caminando y nos vi pasar una moto. Y he llamado también al comandante encargado, igualmente del distrito. Y escuchamos a los taxistas. Y los taxistas lo primero era que reclamaron, era que no veían a los policías en la noche. Que en la noche es donde está el taxista caminando y debe ser el amigo del policía, el policía es el amigo del taxista. Hicieron unos requerimientos que son los mismos que hicieron hace una semana en mi oficina. Y que ya empezamos y tomamos cartas en el asunto de qué es lo que ellos están requiriendo, sobre todo para el botón de emergencia, la luminosidad encima del carro, para avisar cuando estén en peligro, cuando estén libres o cuando estén ocupados. Igualmente la exigencia directa al comandante del distrito que hicieron los taxistas, del trabajo en los barrios donde ellos trabajan y de la mano todo. Pero Enrique, nosotros si no hay una inteligencia, si no hay investigación, si no hay inteligencia en la policía, pues no vamos a dar con él, con la causa. Y llegará del Ministerio de Defensa un general de alto rango a poner a ver qué tenemos sobre la exigencia que vamos a tener aquí en el municipio. El tema de mayor pie de fuerza, el tema del llamado que están ahí al lado con la Secretaría de Gobierno y la Gobernación del César es cómo podemos aunar para darle mayores herramientas a la policía. Pero necesitamos mayor fuerza. Pero también necesitamos, que es lo más importante, la investigación. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.